¡Hola! ¿Cómo les va? Les saluda Milena Gimón y seguimos contando historias en este espacio. Nuestro invitado de hoy nos trasladará a los paisajes más lindos del mundo porque nació en el Yaque, isla de Margarita, y a pesar de haber nacido en el paraíso, su vida fue muy difícil, ya que creció en una familia muy humilde de pescadores, con muchas carencias, y tuvo que trabajar mucho desde pequeño para poder hacer lo que le apasiona, el windsurf. Su afán de lograr lo imposible, el apoyo de sus familiares y amigos, lo empujaron a ser durante muchos años el mejor del mundo. Con solo 17 años se convirtió en campeón mundial de estilo libre y desde entonces deja sus trucos plasmados en cada ciudad que visita. Recuerden suscribirse a nuestros canales en YouTube, Spotify, iTunes y iVoox, donde nos encuentran colocando Fuera de Lugar con Milena, y además dale like si te gusta el episodio. Recibamos ahora sí a Goyito Estredo. Bueno, hace poco vi el documental del Yaque, me pareció muy emocionante. La verdad que es un deporte bastante desconocido en el mundo en general, a nivel mediático, pero ustedes lo han dejado muy alto, ¿no? Bueno, ¿cómo arrancaste a hacer windsurf? Bueno, como dijiste antes, sí, el windsurf, más que todo aquí en Venezuela, no es muy reconocido, pero en otros países sí le da mucho valor. Bueno, comencé con mi hermano desde pequeño, de los ocho años, y él fue el que me introdujo en todo esto del windsurf. Y vives en Margarita, ¿no? ¿Crees que el hecho de haber nacido en Margarita te dio pie para poder hacer este deporte? O si hubieses nacido en Caracas, por ejemplo, quizás no lo hubieses conocido. Bueno, creo que todos los que salimos en la película son muy afortunados de vivir aquí en Margarita, especialmente en Playa del Yaque, que la playa no queda dos minutos caminando, está a 500 metros. Pero es muy cerca y tenemos las condiciones perfectas para practicar este deporte, y por eso se nos da muy fácil practicarlo, porque tenemos las condiciones perfectas. Este podcast se llama Fuera de Lugar, justamente porque soy una mujer, hablando de fútbol en general o de deporte, y me he sentido fuera de lugar en algún momento. En tu caso particular, ¿te has sentido fuera de lugar en lo que haces, en dónde vives, en lo que tratas de hacer en tu vida cotidiana? De verdad que no, no sé. Una pregunta, nunca me la habían hecho esa pregunta, pero yo creo que no. Tenemos, creo que todo para hacer lo que queremos aquí en este pueblo. Tiene un poco de todo. Parte de lo que veía en el documental, en la película esa que hicieron, que se llama El Yaque, que realmente se las recomiendo a todos los que no la han podido ver, es las dificultades que tuviste de chico para llevar una vida normal. La normalidad para ustedes es estar en la playa, hacer windsurf, pero háblame un poquito de tu cotidianidad. Bueno, es decir, al principio, cuando estaba muy pequeño, era muy difícil para mí lograr hacer lo que yo quería, porque era una familia de muy pocos recursos, y se nos hizo bastante difícil, pero mientras iba pasando el tiempo, iba consiguiendo uno de mis sueños, que era llegar a ser deportista profesional, en béisbol, en un windsurf, fútbol, lo que se me diera. Y bueno, el yaque en ese tiempo era muy reconocido internacional por las condiciones, y mucha gente que venía a practicar aquí, muchos extranjeros, muchos profesionales, entonces hacían competencias mundiales, y eso me daba más impulso a mí a este deporte. Y bueno, muchas cosas fueron las que me llevaron a seguir con el windsurf, porque desde pequeño jugaba mucho béisbol, y me empezó a gustar más la playa, y empecé más con ir más a la playa que a jugar béisbol. No, y además el béisbol es una cosa particular. Yo tuve la oportunidad de veranear toda mi vida en Margarita, tenemos un departamento allá, y ir al yaque era como ir a hacer una expedición, porque quedaba lejos, porque además te entías que entraba y era una burbuja de puros turistas, haciendo windsurf, el kitesurf entró un poco más tarde, por ahí estabas tú y nos cruzamos el camino y nunca te vi, pero el béisbol llegó tarde a la isla, porque los grabados de Margarita llegaron tarde. Sí. Pero era el deporte de Venezuela, ¿no? Era el deporte como base de Venezuela. Sí, el béisbol, yo antes no me despegaba de un televisor para ver un juego de Caracas-Magallanes, me veía casi todas las series, todos los años. Era muy enfiebrado el béisbol. Pero después no le quité, no sé por qué le quité el entusiasmo al béisbol y me dediqué más a ir a la playa a practicar el windsurf, veía que conocía más gente, mucha gente venía a entrenar, entonces el béisbol siempre era como lo mismo, estaba siempre con los mismos compañeros, pero aquí siempre había que llegar un profesional distinto, llegaba a otro de otros países, y entonces era como, te motivaba más porque navegaba, yo navegaba con ellos, me la ponía al lado para aprender y era como más divertido. Bueno, dije, no quiero jugar más béisbol. ¿Y qué influencia tuvo tu padre, que lo recuerdas mucho siempre, en el documental, en tus festejos, qué influencia tuvo tu padre en tu vida? Estuvo muy poco, ¿no?, en tu vida. Sí, yo lo conocí y tuve, o sea, compartí muy poco con él, pero lo que pude compartir fue bastante bueno, siempre me llevaba a pescar, que era una de las cosas que me gustaba, me llevaba mucho de paseo, y con sus lanchas y todo, y era, como me gustaba el mar, siempre no perdía la oportunidad, cuando me lo pedía iba, entonces, los tiempos que pude compartir con él, estuve muy pegado a él. ¿Y conseguiste el logro muy chiquito? Logros internacionales, participar en mundiales desde muy chiquito, ¿pero cuándo te sentiste realmente profesional? Bueno, yo no sabía nada, yo sé que entrenaba, pasaba tres, cuatro horas en el agua, porque quería aprender muy rápido, y de verdad que a los 14 años me dijeron que ya estaba preparado para hacer un viaje, y yo no me lo creía, y yo decía que sé que era una mentira, porque uno de mis managers desde pequeño, que estaba ahí siempre conmigo, dándome todas las clases, las técnicas, es un profesor de este deporte, me dijo un día, y yo no me lo creía, entonces, lo tomé como en broma, y me dijo, prepárate que se viene un viaje, grande para ti, y te puede cambiar tu vida, y seguía entrenando, y después llegó ese momento, y directo a Alemania, en donde están todas las empresas que me patrocinan, y de ahí ya, me quedé ocho meses en Europa, y fue algo de sorpresa, y algo que valoré mucho, y le puse mucha atención, porque era el deporte que quería, y quería seguirlo por muchos años, y no le quité nunca el foco a lo que yo quería. ¿Y cómo recuerdas ese primer triunfo? ¿A qué edad fue, a los 16? Fue un campeonato mundial en Fuerteventura, un año antes de ese mundial, ya había quedado tercero del mundo, y bueno, te dije, bueno, ahora me voy a preparar bastante bien, porque estoy bastante cerca de conseguir un, por lo menos ganar una competencia, y nada, inventé una maniobra que yo ni me lo podía creer, y justo la hice en la final, que fue la que me ayudó a ganar este mundial, y nada, fue algo que yo nunca tenía pensado, y llegó de sorpresa. ¿Cómo se llama esa persona? Barner, mi profesor fue el que le puso el nombre, y nada, fue el único que la hacía como por dos años, y me llevó a ganar dos títulos mundiales. ¿Y has tenido las ganas de trascender, obviamente trasciendes en este deporte, pero intentar hacer un, irte a otro deporte para, por ejemplo, intentar jugar unos Juegos Olímpicos? Sí, este año me iba a empezar a preparar para las Olimpiadas del 2024, que es una disciplina que se llama foil, que es como una competencia, como racing, y ya, mis patrocinantes me enviaron todo el equipo que necesitaba, yo me compré la quilla olímpica, porque necesitas tener, es una quilla muy larga que te lleva por el aire, y yo me la compré, invertí un poco de mi dinero en eso, y es un sueño que quiero cumplir, que se haga realidad, ir a las Olimpiadas, y me iba a empezar a preparar, y bueno, mi equipo venía en camino, todo el equipo ya venía en barco desde Europa, y se ha atrasado mucho el tiempo por el problema este que tenemos ahora en el mundo, con la situación del coronavirus, y bueno, todo se ha hecho muy lento, pero no pierdo las ganas de que llegue este material, porque me quiero preparar para esas Olimpiadas. ¿No te da chance de Tokio, ahora que los pospusieron? No, para este año, para ese año, no sé cuándo se van a hacer las Olimpiadas, pero no está todavía para estas Olimpiadas, sino para las del 2024, que va a entrar a esta categoría. Ah, bueno, y en cuanto al deporte, ¿qué crees que te ha dejado, a ver, ¿en qué crees que has privado de tu vida de ser como una persona normal por el deporte, por este deporte en particular, el sacrificio que le has tenido que dar, el tiempo, dejar a un lado a veces a la familia? ¿Qué crees que ha sido lo que te ha quitado el deporte en ese sentido? Bueno, este año me di cuenta que ya, por lo menos este año, no he viajado por la situación de lo que vive el mundo, por este coronavirus que te dije antes. Ahora me doy cuenta de que compartir más con la familia es bastante bonito. Los últimos 15 años eran un mes, dos semanas, lo máximo que pasaba en casa, y bueno, pasabas nueve meses viajando, me tenía que ir a un lugar cuatro meses entrenado a prepararme, y ahora veo que lo valoro bastante este tiempo, aunque no es el mejor momento, pero valoro que pasar más tiempo con la familia es bastante bonito. Y va a crecer la familia, ¿no? Vi por ahí en las redes sociales. ¿Para cuánto la espera? Se viene un pequeñín, un mes creo, ya falta un mes y una semana, algo así, y uno integrante más a la familia que estamos ansiosos esperando. Que va a ser un windsurfista seguramente y que te va a cambiar la vida, te lo digo como madre, te dicen, te cambio la vida y es un refrán cliché, pero realmente te va a cambiar la vida. Quiero repasar un poquito y un cuestionario con el que me gusta a veces cerrar a mí las entrevistas y preguntarte así un recuerdo que tengas en tu carrera. Creo que uno de los sueños también que quería hacer era llevar a mi hermano a un mundial de Windsor y lo hice, lo llevé una vez a Austria, tenía un mundial y lo llevé y justo gané ese mundial. Y como él también fue uno de mis entrenadores al principio en este deporte, siempre me gusta regalar a las personas que me han ayudado cosas bonitas y le regalé este regalo y fue algo que me motivó bastante tenerlo ahí porque era como un manager por una semana y de verdad que me enseñó y verme ganar un mundial era seguramente para él iba a ser algo no sé, un regalo muy grande y luego también otro sueño que quería hacerle era verme ganar un campeonato un mundial y lo llevé a Alemania hace dos años y gané el título mundial y él estaba ahí conmigo. El amuleto, ¿no? Y él te introdujo al deporte y no hubo nunca una pelea de quién era el mejor o competían para ver en esa parte inicial, ¿no? Obviamente ahora eres el mejor del mundo. Bueno, cuando yo comencé él era muy bueno él competía también competencias internacionales en Windsor y una de las cosas que me llevó a seguir el deporte fue verlo a él compitiendo y ganándole a unas personas que eran muy buenas y creo que fue un impulso muy grande en mi carrera. ¿Te das cuenta que, a ver, hoy te pregunto cuál es tu referente pero tú eres el referente en este deporte de quizás miles y millones de personas. Para ti, ¿cuál es tu referente? Bueno, sí, al principio eran muchas personas porque yo conocí al campeón mundial de esta disciplina y era un dios como dicen muchas personas cuando ven a alguien que es su fan, su admirador y yo lo veía era como ver a Dios entonces yo quería aprender lo que él hacía entonces siempre lo veía una vez aquí entrenaba a Playa del Yacte y no me la despegaba de su tabla siempre estaba viendo todo lo que hacía los movimientos y en ese tiempo él era el ídolo de este deporte de esta disciplina. Es un hawaiano se llama Joe Stone fue campeón mundial del freestyle también. Y ahora tu talón de aquí no es un francés ¿no? El que te compite ahí siempre. Bueno, el que estuvo hace dos años fue un francés que hasta el último minuto estuvo peleado el título mundial que se lo logré ganar y ahora hay un chico de Buenaire aquí cerca del Caribe que es uno de mis mejores amigos que es muy bueno y es el que está dando ahora la pelea también. Cada año tenemos alguien diferente pero siempre estoy yo ahí en el medio. Eso es lo bueno que la constancia de ti y de Ricardo que siempre están también luchando siempre en los altos puestos ¿no? Es un deporte muy subjetivo depende mucho de la visión que tenga el juez ¿no? Sí es un deporte que tienes que sorprender mucho igual tienes que sorprender a los jueces porque necesitas hacer algo que impresione y que te dé mucho punto porque los otros competidores no es que el nivel está muy lejos sino todo está muy cerca entonces una de las metas de este deporte es ir muy alto y lograr hacer siempre dobles maniobras en el aire una para atrás y una para hacia adelante es bastante técnico también y no sé es muy siempre la meta es sorprender porque no te puedes quedar sin practicar si no practicas no vas a poder lograr lo que quieres y practicar y inventar y necesitas o trabajas en tu caso con algún psicólogo por ejemplo porque me imagino que el clima afecta mucho las lesiones la distancia con las personas con la familia a ver son muchos factores que involucran una competencia ¿trabajas con un psicólogo para eso? no en realidad no soy nervioso cuando compito no me pongo nervioso quizás tengo presión pero ya una vez que entro al agua ya todo eso se borra de mi mente y me concentro en lo que quiero entrenadores físicos sí he tenido bastantes no soy una persona que me gusta ponerme fuerte siempre me mantengo a un peso 80 81 kilos solamente estiramiento cosas que no me hagan crecer los músculos porque no es bueno para este deporte ¿y un compañero así para seguir con el cuestionario? nada uno es bueno compañero hermano Ricardo Campelo es como un hermano nos apoyamos mucho en competencias cuando tenemos la oportunidad de compartir estamos ahí siempre y lo conozco desde pequeño desde que aprendí el Winsor aquí en Playa Jack y después viajando juntos haciendo viajes muchos viajes juntos ya nos convertimos en como hermanos somos muy unidos en este deporte y un rival así uno que se te cruce siempre o que por lo menos recuerdas en alguna competición hay un chico de Bélgica que es muy bueno que siempre está como jodiendo un poco ahí y es fuerte de ganarle no es muy constante pero siempre está cuando le sale todo te mata ¿cómo se llama? se llama Janteng Kerr y es bastante bueno es un rival pero al final todos somos amigos fuera del agua todos somos amigos compañeros ¿alguna anécdota que nos quieres contar para ir cerrando? no sé bueno la de tu hermano podría entrar dentro de haber llevado a tu hermano en este es un deporte donde las mujeres en Venezuela quizás no han tenido tanto renombre o sí sí por lo menos lo que pasa es que el windsor es un deporte muy difícil es muy difícil y personas que lo que lo quieren intentar se van a aburrir hay que tener muchas ganas porque es verdad que creo que no mucha gente está preparada para hacer un deporte que te caiga que no ves que no avanza entonces como que te aburre y de verdad que imagínate si aprendes este deporte aprendes muchas cosas porque de verdad no es agarrar un bate una pelota ponerte un guante unos zapatos no tienes que llevar horas en el agua intentarlo te caes te levantas te lleva el viento derivas tienes que caminar tienes que más que todo también te es como un deporte pero te ayuda también a tu cuerpo porque tienes que nadar tienes que muchas cosas y por eso es que muchas personas muchas mujeres no le no le interesa el deporte pero por lo menos la situación de Jolly que empezó con 26 años y se hizo buena compitió quedó subcampeona del mundo no sé quiso aprenderlo y lo aprendió creo que es cuestión de actitud y de verdad querer hacer el deporte yo tengo una amiga que es una dura en Kitesurf más que todo se llama Vanessa Zulavi por ahí te la cruzaste alguna vez un lugar para hacer este deporte una playa mira yo aprendí mucho en Egipto me gustan las playas de Egipto porque son solas y tiene unas playas maravillosas para aprender pero no cambio el yaque por nada porque fue la playa que me lo dio todo pero en Egipto las playas son maravillosas mira la voy a tener en cuenta bueno yo una vez lo intenté ni me pude parar en la tabla estuve en una clase como dos horas y fue realmente doloroso el día siguiente pero bueno la verdad que siempre es un placer escuchar estas historias conocer el deporte desde un poquito más de adentro y sobre todo tú que eres un campeón mundial representando a Venezuela así que te deseo todo lo mejor y muchas gracias por tu tiempo gracias a ti un abrazo suerte chao 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 Gracias.